No puedo dormir, no dejo de pensar, ¿qué sentirás por mí? Me estoy volviendo loca y parezco una idiota y todo es por ti. No sé lo que está bien, no sé lo que está mal, lo hago todo sin pensar, maldito corazón. Otra vez vuelves a dar un paso antes que yo. Me pondré tacones por ti, me pintaré, me pondré faldas de flores por ti. Pero mira, mírame, cambiaré mi vida por ti, dejaré mis amigos y mi casa por ti. Pero quiere, quiéreme. Sigo sin dormir, no sé cómo acabar, no sé cómo empezar. Me siento tan perdida y no sé darme por vencida y todo es por ti. Me pondré tacones por ti. Solo por ti. Me pintaré, me pondré faldas de flores por ti. Solo por ti. Pero mira, mírame, cambiaré mi vida por ti. Solo por ti. Solo por ti. Dejaré mis amigos y mi casa por ti. Solo por ti. Pero quiere, quiéreme. Solo por ti. Me pondré. Me pondré. Me pondré tacones por ti. Solo por ti. Me pintaré, me pondré faldas de flores por ti. Solo por ti. Pero mira, mírame. Me pondré. Me pondré. Me pondré. Me pondré tan solo por ti. End tá mi20x mí Amén.